¡Suscríbete al canal! ¿De la biblioteca municipal de los Estados Unidos? Ni idea. Un huevo de gallina. Venga, ¿por qué no? Si me quedo sin munición, se lo tiraré a la cabeza de los aldeanos. A este podría matarlo. Pero, ¿puedo saltar la valla? Porque preferiría hacerlo con sigilo, ya que no me está viendo. Uh, hay otra. Pues venga, vamos a tirar el sigilo. Que ya sabemos que es una mecánica que funciona en este juego, así que... Venga. Ahí hay que ir más por aquí dentro. Cerrado. Vale. No abre. Pero sí que había una ventana, ¿verdad? Ah, no, no puedo llegar a la ventana. No jodas. ¿En serio? Por un montoncito de paja. Ah, pero por aquí puedo subir, ¿no? ¿Puedo subir por aquí? Ah, me cubro con el... ¿Me cubro con el control o es...? Solo... Creo que sí, creo que me cubro. Hostia, tiene pinta de que pudiese subir, ¿eh? Pero igual es con... No. No es con otro botoncito, ¿no? Vaya, pues nada. Mi gozo en un pozo. Tenemos diferentes caminos, creo. Vamos a ir por aquí. Vale. Y me pregunto si los animales nos delatan. No tiene pinta. Perfecto. Venga, pues este... También a dormir. Uh, se me ha roto el cuchillo. No me jorobes. No jorobes que el cuchillo... Huevo marrón. O sea, que el cuchillo tiene durabilidad. La leche. Ostras. Pues... Ok. Vale. Pues menudo fastidio, la verdad. ¿Y eso qué es? Vale. Como luce el escuebo, ¿eh? Que maravilla. Que maravilla. ¿Y seguro que hay algo? Pues no. A ver, cerdito. Vas un poco en el medio. Venga. Aparta. Esto tiene pinta de que se puede romper. Vale. Bueno, pues ya. No nos queda otra que seguir por aquí. Así que venga. Vamos para allá. Por aquí, para allá. Por donde sea. Y por aquí no se puede pasar. Eh... No. Vale. Pues hay que ir por la granja. Sí o sí. Vamos a llevar esto. Peticiones. Puedes aceptar peticiones interactuando con los avisos azules que encontrarás a tu paso. ¿Ok? Por el amor de Dios, que alguien destruya esos medallones azules que esos lunáticos religiosos han estado colgando por el pulo. ¿Vale? Pues sí. Es justo lo que decía. Se pueden destruir entonces. ¿Vale? Pum. Uno. Vaya. Dos. Aquí hay otro. Que se tendrá que romper desde esta ventana, imagino. Tres. Vale. ¿Dónde hay más? Vamos a ver. Por aquí no hay ningún oculto, ¿o no? Opa. Por aquí hay un... ¡Ah! Mira. Soprechita. Granada de mano. Joder. Nada mal. Vale. Creo que no me he dejado ninguno. Por ahí. Vamos a investigar esta zona bien. Y aquí no se puede entrar, ¿no? ¿No será que puedo romper algo desde aquí en la puerta? ¿Un bloqueo o algo? No. No tiene pinta. Ahí igual se puede romper el vidrio de la puerta, parece ser. Ah, mira. Aquí tenemos... Ah, no. Pues igual no. Uh, un cofre. ¿Realmente no puedo subir por aquí? Ah. Sí, estoy aquí. Hay un candado. ¿Y esto qué? Hace falta una llave, evidentemente. Ni falta que me haces, señora. Toma. Abierto. ¿Qué le pasa? Vale. Recursos. Perfecto. Esto. Podemos abrirlo. Nice. Vale. Uy. Ese ruido. Vale. Vamos a ir a casa esta primero. Estoy aquí. Ahora vengo. Tranquila. No te preocupes. Que no... Aquí estoy. Ah, está ahí. Está fuera. Ah, no se abre. Vaya. Otro rubí. Pesetas. Cuchillo. Bien. Cuchillo de cocina. Vale. Engranaje. Perfecto. Pues... Pesas. 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 Venga. Chao. Lágrima índigo. Vaya. No. Mal momento para ponerse a recargar. ¿Qué? Vale. Pues son unos cuantos. Así que cuidado. Justo. Ahí va eso. Vale. Venga. Otro cuchillo de menos. Ay. La recarga. Casi. Venga. Muertos. Muertos. Vale. Madre mía. Bueno. Pues este al menos lo hemos piniquitado bastante rápido. Esto. Me da munición. Nice. Y aquí puedo subir. Puedo subir. Munición. Sigo sin poder desbloquear esta, ¿no? No la puedo. Vale. Pues venga. Está cerrado. Está cerrado. Subimos. Munición. Estupendo. Armario. ¿Qué tenemos por aquí? Perfecto. Como me gusta ver ese color rojo. Esas cajitas rojas mágicas. Bien, 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 bien. ¡Esp! Mira. Vale. Tenemos el molino. Aquí. Esto es la zona de antes. Ya aquí hemos estado, creo. Vale. Esto tiene pinta de ser el camino principal. Vale. No voy a entrar todavía. Vamos a investigar esto bien. Ajá. Cartuchos de escopeta. Como me gusta. ¿Cómo suena eso? Venga. Usamos esto. Y ahora tiramos de la palanca. Algo hará esto. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Aquí tenemos una escalera. Tenemos de todo. Tenemos muchos caminitos. Muy bien. Pues no sé si bajar, de hecho. Vale. Vamos a ver esto dónde lleva. Vale. Llevo una zona, creo que es nueva. Me da miedo de que sea un camino de no retorno. Me gustaría completar... Ah, vale. Aquí se oye ese pitido que hemos oído antes. Vale. Es el mismo lugar que antes. Sí, al que no habíamos terminado de ir. Plantita amarilla. ¿Qué será este ruido? Eso me parecía. Eso me temía, de hecho. Que fuese un explosivo. Bien. ¿Lo puedo recuperar? No. Lástima. No estaría mal, eh. Una bomba de estas ahí en nuestro poder. Ok. Vale. Pues estamos con una zona nueva. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un medallón. Vale. Ah, nos marca la ubicación de medallón. Buah. Eso está muy chitado. Está... Por aquí. Por aquí. Ah, no. Uy, me he pasado largo. Ah, está aquí dentro. Ah, pues sí que estaba aquí, sí. Ah. Sí que había algo. Venga. Medallones azules. Completada. Y esto me pregunto que nos dará. Si nos dará pasta. O qué. Muy bien. Vamos a volver a subir. Y ahora sí. Vamos a ir a esas zonas... Ah, no. ¿Era por aquí? No. Sí, era por aquí, ¿no? La entrada del molino. Esa. Vale. Sí. Quiero saltar ahí. A ver a dónde nos lleva esto. Pum. Y pum. Bien, esto ya me gusta. Ólvora, perfecto. Y el cofre. Nice. Jarra. Ok. Combinación de tesoros. Puedes ver los tesoros que has conseguido en el menú de objetos clave y tesoros. Algunos pueden ser vendidos a buen precio si les añades gemas cuando sea posible. Ok. Curiosa la mecánica esta. Inclusar gemas. Pues venga. Inclusamos una. Y dos. ¿Vale? Pues, ¿no? Cuando podamos venderlas... Eh... Lo haremos y nos sacaremos una pasta. Muchas pesetas. Casi tenemos 10.000 pesetas. No puedo romperlo así patadas, ¿no? Por lo que veo. Vale. Pues nada. A tiros, entonces. Y ahora ya sí seguimos por el otro lado. Que es el camino. Ah, espera, no. ¿Cuál es el camino a todo esto? Eh... Y la vida, eh. De hecho, ojo con la vida. Vamos a usar una... Una planta. Vale, por aquí. Este es el camino. Vale. A ver, ¿cómo va? Un segundito, chicos. Y chicas. Vale. El otro día tuve un poco... O sea, para el vídeo anterior, de hecho. Más que el otro día, ¿no? Antes. Tuve un poco de dificultades grabando. Se me paraba la grabadora. Y ahora veo que todo va bien. Así que me quedo más tranquilo. Y seguimos avanzando. Bueno. Pues venga, vamos para... Para el lago. A ver si encontramos a la hija del... Presidente. ¿Qué hay por aquí? Podemos interactuar con esto. Ok. Lo movemos, entonces. Pobre vaca. Bien. Y aquí hay otro caminito. Medio oculto. ¿Qué nos permitirá acceder a esta casa? Tal vez. Uh. Ahí, bueno. Parece que hay más camino. O quizá no. No lo sé. Vale. Pues... Recursos. Creo que ya podemos craftearnos. Uf, sí. De hecho, podemos craftearnos... Doble de munición. 40 y... Buah, tengo un montón ya. Qué guay, qué guay. Ah, esto se puede... ¿Y esto se puede reparar? Se ha roto. Parece que puede repararse. Uh. Vale, interesante. Ya está. No, no. Nada más. ¿De sí este camino? Ok. Parecía que sí, ¿no? Que fuese a... A dejarnos acceder a la casa. Esta, pero... Pero no. Ok. Pues nada, volvemos. Volvemos por aquí. Ya no tenemos más camino. Ah, no, espera. Sí tenemos, sí. Camino. Aunque... Sí. Eso me parecía. No se puede acceder. Habrá que ir por aquí. El juego está guardando. Eso me gusta. Venga. Patadote al canto. ¿Qué? Un forastero. ¿What? Ep. Ey, ¿este dónde sale? Cuidado, eh. Que va con un machete ya este. Ha saltado, ¿no? De algún sitio. Ah, de aquí. Vale, vale. Vale, bueno, pues... Casi. Ah, venga. Se saca de hachas del bolsillo como si fuesen... Piedrecitas. Qué bien. Uf, lo de castaña. Vale, y... ¿Qué hago yo ahora? No puedo subir por aquí. Eh, vale. Ah, tengo un camino por aquí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Que no... Panda el cúnico. ¿Qué quieres? No. ¿Muerta? Sí. 11.000 pesetas. Vale, tenemos... Vamos a sacar a la linterna. Ok. Perdón. Estaba sacando una captura. Ok. Vale. Puedes correr. No te puedes esconder. No me hace falta esconderme. Leon Kennedy nos esconde. Siguiente. Eso ya me lo han dicho. Y el último que me lo dijo... Mierda. Acabó un poco mal. Ouch. Bueno. Uf. Se ha transformado. Se ha transformado. Eeeh. Lecáme, lecáme, lecáme. No. No. Wow. Vale, está claro que esos... Los que se transforman son mucho más duros. Así que... Con cuidado. Con cuidado con esos. Porque hacen pupa. Hacen pupa. No hay que dejar que se transformen. El problema es que no tengo nada con lo que rematarlos ahora mismo. No tengo cuchillo. No tengo arma... Con la que ejecutar. ¿Están tirando gran... Eh... Dinamita? Sí, sí. Están tirando dinamita. Madre mía. Ya lo que faltaba. Dinamita. Hombre, lo bueno es que se debe poder usar en contra de los mismos enemigos. Más cartuchos de escopeta. Ahí va esto. Ahí va esto. A ver. What? ¿Está arriba? ¿O la ha tirado...? ¿Dónde está la tía esta? Que tira la puñetera dinamita. ¡Oh, joder! Y cuidado que escucho... Uf, casi me como la trampa, eh. Casi me como la trampa. Cuidado. Vale. Desactivado. Estupendo. Bien. ¿Dónde estás? No la veo a la tía, eh. No sé dónde carajo está. La que tira la dinamita. Está por aquí arriba, seguro. Ahí está, ahí está, ahí está. Esperaremos a que pille la dinamita. A ver si se la puedo tirar. Cuando... Está de aquí. Tira, tira. A ver, a ver, a ver. Dime que funciona. Toma. Buena, buena, buena. Nice. Venga. A ver, podemos subir ahí de alguna forma. Se debe poder a todas luces. Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Nos interese, no. Joder. Pues ahí dos. A otro con dinamita, además. ¿No? Joder. Como guanta este, ¿no? No, 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 no. Buah. Venga, muerto. A menos te da munición. Y recuperas la gasada. Uh, estamos ante el lago. Vale. Voy a ir ahí arriba, en primer lugar. A ver qué tenemos de loot. Y luego me preocupo de lo que sea que esté dando golpes contra la puerta de ahí. Munición. Y un poco de dinamita no estaría mal. Pero no. Pesetas, más pesetas. Vale, pues tengo ganas de ver en qué me las puedo gastar. Y aquí nos faltará esa llave, la misma que en la iglesia del pueblo. Pues... Y cuidado con esa trampa, ¿eh? A ver, un segundín. Vale. Seguimos avanzando. Buah, no me gusta nada, ¿eh? Esto no me gusta nada. Estos golpes. Vale, aquí tenemos otro de estos altares. Seguimos sin poder interactuar con ellos. Aquí... Esto, me pregunto... Si podríamos llegar a romperlo con el cuchillo. No creo, ¿verdad? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Será aquí el qué? ¿El qué? ¿Dónde está la hija del presidente? Tenemos algo por aquí... No parece. Vale. Ojo, que oigo más explosivos. Nada. Más llaves que no tengo. Bueno, intento, pero no caerá esa breva. ¿Y esto? Ok. Vale. Muy interesante la foto esa. Y no tenemos nada más con lo que interactuar. La verdad es que no sé si tengo ganas de descubrirlo, sinceramente. Pero bueno. Parece que Leon, sí. Tiraremos de sigilo. Ah, no. Y... Ah, vale. Algo había en el suelo. Ok. No podemos subir. Así que para abajo. Que mal rollo, tío. Igual bajo yo ahí. Igual bajo yo ahí. Uf. Carajos esto, tío. Duele, ¿sabes? Me pareció que quería saber. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes... ¿Tabaco? Es malo para la salud. Oh. Bueno. ¿Puedes desatarme? Joder. Otra vez él. ¿Quién eres? No te muevas. What? No. Uf. Fin de capítulo. Shift. Desafíos completados. Muy bien. Ok. Pues vamos a guardar la partida. Por supuesto. Muy bien. Pues nada. De primer capítulo completado. Parece ser. Y bueno, me parece que es un buen momento. Un buen sitio para dejar el episodio que nos ocupa. Con este suspense generado por la aparición esta... Bueno, por las dos apariciones. El del personaje misterioso. Que yo apostaría que es el comerciante. Aquel con el que podemos comerciar. Y un enemigo, claramente. Que nos ha inyectado algo que no pintaba bien. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.